Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia, eres de Seattle, Washington, la ingobernable Bombón. El saludo va, para la ingobernable Bombón, hasta Sharon, Washington, de parte de Narzo. Nostalgia, de aquellos días de ayer, recuerdo, que no puedo esconder. A veces, cuando pronuncio tu nombre, lloro, por estar tan solo. ¿Dónde estás? Yo quisiera saber, sigo buscando a la mujer que amé. ¿Dónde estás? No entiendo por qué, no puedo comprender por qué te fue. Para mi padrino, el intocable, el más odiado, pero jamás igualado. Por la calle, preguntando voy. ¿Dónde estás? Yo quisiera saber. Sigo buscando a la mujer que amé. ¿Dónde estás? No entiendo por qué, no puedo comprender por qué te fue. Para Marzo, el maniático de la cumbia. Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!